Va amaneciendo y no tengo sueño, ya ando confiando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros, pa' cuatro días todavía no duermo Atravesado así me la llevo, soy cocaíno no se los niego Tirando party con la plebada, vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo, porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento, el día que quiera se los compruebo Sacando cuentas lo que he absorbido, en dos semanas ya llevo un kilo De ese analgésico conocido, le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo, de cuatro gramos cada suspiro Y andando loco no siento nada, sentume el cuerpo y también la cara Una moquera que nunca para, y una rasquera de la fregada Siento que se seca la garganta, traiganme un trago y que sea bucana A veces me preguntan los plebes, que si me ando secreteando solo Hago pucheros, me tuerzo todo, corro pa' un lado y no sé qué rollo A lo habré estado le alejo a todos, y al que se altere yo lo controlo Pa' la gente que no más critica, los envidiosos y mangueritas Que quede claro y establecido, que andando chuki no tengo estribo La escuadra que traigo en la cintura, solita truena es muy ofensiva Y ando mirando elefantes rosas, la adrenalina se me desborda Pásame otra vez la cucharita, esta de fresa en la lavadita Tartamudeo, corro y hasta sudo Me ando quedando arriba con pita Y ahí le va un saludo pa' toda la raza de Twin, Juliacán, Sinaloa Pura raza alterada viejón, cero miedo Y ahí le va un saludo pa' toda la raza de Twin, Juliacán, Sinaloa Pura raza alterada viejón, cero miedo Y ahí le va un saludo pa' toda la raza de Twin, Juliacán, Sinaloa